A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, esto es Conexión 750. Comenzamos. Y saludamos a nuestro invitado de esta hora, Andrés Velázquez, quien es precandidato de la Causa R de cara a las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria. Además, por una parte del equipo de esta casa en RCR. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes María Alejandra. Un gran abrazo. Saludos. Un abrazo. Saludos. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, el programa político de nuestro país. Que está directamente ligado, por cierto, a esta noticia, la más destacada para Venezuela en las últimas horas. Al menos la más comentada en redes sociales, que tiene que ver con el intercambio, el canje de siete ciudadanos norteamericanos que estaban detenidos en nuestro país por dos de los sobrinos de la familia de Nicolás Maduro. Yo le pedí un comentario a nuestro invitado. Hay toda clase de interpretaciones que van desde los intereses muy particulares de Estados Unidos y que pasan, además, por un posible reinicio de los diálogos en México. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, creo que una vez conocida la noticia, María Alejandra, bueno, la cantidad y yo diría que aplastante opinión de los venezolanos, por lo menos con quien he tenido interés en conversar del tema, y habiendo, haciendo seguimiento en redes, ha sido aplastante la crítica negativa a este intercambio. En lo personal, bueno, a mí me gusta digerirlo, te lo digo con certeza. Tampoco lo justifico. Bueno, puede haber explicación de todo tipo, pero en todo caso, tendrá que ser el presidente americano, perdón, Joe Biden, quien tendrá que explicarle a sus con nacionales sobre ese intercambio. Y me imagino alguna consecuencia política tendrá para él. Y en el caso concreto venezolano, bueno, queda en evidencia una sola cosa. A Maduro lo que le interesa negociar, tanto en México como en ese intercambio directo con la administración Biden, son las cosas que a él le interesan, no lo que al colectivo venezolano le interesa resolver. Como la crisis política, el tema de los derechos humanos, que acaba, por cierto, de la comisión, la misión independiente internacional de demostrar fehacientemente, con pruebas en mano, que no, no solamente la responsabilidad de Maduro y toda la cadena de mando, sino quienes también de forma directa han perpetrado torturas, detenciones arbitrarias, tratos inhumanos, asesinatos, bueno, y que en el caso venezolano y las víctimas y sus familiares siguen esperando justicia que no existe por ningún lado. Eso no es el interés de Maduro. Eso no es lo que le importa. Lo que le importa es esa, su familia, sancionada o juzgada y sentenciada por narcotráfico, que saliera en libertad. Lo que le interesa es a Alex Sáhá. Bueno, ya metió a la esposa de Alex Sáhá en una comisión de debate humanitario de la negociación en México. Hasta eso ha llegado Maduro, para tratar de justificar la condición de diplomático de Alex Sáhá. No nos extrañe que en una negociación directa de esta también Alex Sáhá salga en libertad, porque supuestamente es un gran diplomático de Maduro. De tal manera que es una situación que, repito, no desde el punto de vista, desde mi punto de vista político no justifico, fortalece la dictadura y que deja clara una situación para el país y sobre todo para los luchadores que resisten democráticamente aquí en Venezuela. En medio de este juego geopolítico en el que se encuentra Venezuela queda claro entonces que la gran responsabilidad de liderar a Venezuela, de buscar soluciones concretas, de aprovechar situaciones que nos permitan, oportunidades que nos permitan resolver de fondo el asunto para desalojar a Maduro del poder, bueno, sencillamente está en manos nuestras. Es de nuestra única y exclusiva responsabilidad. Bienvenido y agradecemos toda la solidaridad internacional que pueda venir, todo el apoyo que nos puedan dar. Pero, repito, no podemos dejar en medio de esta situación que nadie venga a resolver nuestros problemas porque los tenemos que resolver nosotros. Y eso requiere comprensión de los factores democráticos, unificarse de una vez por todas, unidad por encima de todo porque es lo que puede resolver el asunto, ir al encuentro y celebración rápidamente y por eso insisto en que tenemos que poner fecha a la primaria porque primaria sin fecha no existen, para seguir consolidando la unidad y poder tener un referente desde el punto de vista de elección del pueblo venezolano como candidato y como líder para seguir unificando al país en esta contienda que está prevista desde el punto de vista presidencial. Ahora, variedad, usted ha sido muy crítico con relación al diálogo, por lo que escucho, a raíz de este intercambio, la pregunta que yo le haría es, en su opinión, ¿vale la pena seguir, asistir si se reanuda esta iniciativa? Ustedes tienen una representante que, claro, está a título personal, pero se trata de Mariela Magallanes. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, si se reanuda, hay que asistir. No se le puede decir que no. Ese es el criterio que tenemos en la causa. Y en lo personal tengo. No decir que no. Pero yo creo que debemos estar claros. No podemos hacernos ningún tipo de ilusión con esta negociación en México. Maduro se levantó de la mesa cuando le dio la gana, con la peor de las justificaciones, que era que incorporaran a Alex Sajar, imagínense ustedes, tal atrevimiento. Bueno, pero Maduro lo hace. Quiere ahora que le den recursos para supuestamente atender la situación humanitaria. Que nadie se opone a que se atienda la situación humanitaria. Pero como se trata de un proceso, ¿qué hay en contraprestación de eso, por decirlo de alguna manera? ¿Qué hay a cambio? Si se trata de una negociación, tiene que haber un intercambio. ¿Qué es lo que Maduro va a ceder? Van a liberar a todos nuestros presos políticos, que son también de nuestra única responsabilidad, lograr su libertad, liberarlos y luchar por la libertad de todos los presos políticos. Y no va a apostar a ningún tipo de negociación, porque finalmente Maduro hace con este tipo de negociaciones lo que le viene en gana y lo que va precisamente ajustado a sus intereses políticos y intereses desde el punto de vista personal y familiar, diría yo. Yo no soy de lo que espera mucho de esa negociación de México. Sin embargo, si se convoca, acudiremos para que por lo menos señalar con claridad y sin lugar a dudas que finalmente allí no es donde estará el resultado o solución de la situación que requerimos para la crisis política en Venezuela. Estamos haciendo una pausa. Al regreso le dejo la siguiente inquietud. La he trasladado a otros dirigentes de la plataforma monetaria un poco más temprano. Si no hay negociación en México, ¿cuál es la alternativa para exigir condiciones para que se celebren elecciones libres, transparentes y verificables en nuestro país? Nicolás Maduro ha puesto una fecha. Supuestamente habría comicios presidenciales en 2024 y esa es la razón de ser, entiendo, entre otras cosas, de las primarias de la plataforma monetaria. Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Vale. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo puedo. Une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR 750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero J. Peraza. Tesorero del PON3C. Estimado colega ingeniero arquitecto profesional latino. El Colegio Ingeniero de Venezuela y el PON de la Producción Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y uneraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales. 6b.net.be Compre 6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela. Construyendo el futuro. El que sabe de sabor, sabe de saber que del corzo es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos canoli, la esjogliatela o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería del Corzo. La pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 A. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del programa político de nuestro país. ¿Qué pasa por este reciente intercambio que se materializó el fin de semana de siete ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela por dos de los sobrinos de la familia de Nicolás Maduro? Nos acompaña Andrés Velázquez, quien es precandidato de la causa R de cara a las primarias de la plataforma unitaria. Yo le dejaba una inquietud a propósito de lo que él ponía sobre la mesa. Es decir, la utilidad o no de estas negociaciones en México luego de lo ocurrido. Si no hay diálogo en México, ¿cuál sería la alternativa para exigir y conseguir condiciones mínimas o máximas, suficientes, adaptadas a los estándares internacionales para que se celebren elecciones libres, transparentes y verificables en nuestro país de cara a unos eventuales comicios presidenciales? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, de reanudarse, como decía en el anterior comentario y se llegara a reanudar las conversaciones o las negociaciones en México, yo creo que aquí no hay, y esto lo digo para Gerardo Blay, para toda la comisión, aquí no se puede tardar tiempo. Hay que poner sobre la mesa ya nuestro interés, elecciones presidenciales y condiciones para esas elecciones. Pero como quiera, bueno, que no podemos depender de eso, es por lo que estamos entonces proponiendo con mucha fuerza y la vehemencia que por lo menos en mi caso le pongo. Por eso mi empeño en que de una buena vez le pongamos fecha a la primaria presidencial, porque primaria sin fecha no existe. Es sencillamente un deseo, pero no se concretará nunca si no hay fecha de por medio. Y en ese aspecto, bueno, de no darse una negociación que aborde el tema, bueno, sencillamente nosotros tenemos que insistir en la primaria como fórmula para consolidar mucho más la unidad. Ese candidato que salga electo, único candidato y que los demás todos deben apoyar y ese debe ser el acuerdo y parte de ese compromiso de entendimiento nacional que debe realizarse o acuerdo nacional de gobernabilidad. Pero tiene que, el que resulte electo tiene que recibir el apoyo de todos porque ese es apenas, María Alejandra, un paso. Yo diría que el primer paso para comenzar a construir la alternativa democrática. Esa es la alternativa de victoria. Para mí eso es fundamental. Una vez electo ese candidato, no quiere decir que la cosa, el mandado está hecho. Ese candidato tiene que bajarse a visitar Venezuela entera en condición de luchador político. No es que yo soy candidato y voy a participar en una, en un festival o fiesta electoral como generalmente suele calificarse a los procesos electorales o pensar que Maduro va a atender alfombra roja. Vengan ustedes, aquí está, hagan y participen con todas las, de buena ley para, o en buena ley de este proceso electoral. No, sabemos que el régimen siempre va a seguir usando el poder para sacar ventaja en ese proceso. Y lo que conviene o lo que entonces compete a ese candidato es unificar a Venezuela, unificarla, no solo alrededor de su candidatura, sino unificarla contra la dictadura, contra el régimen oprobioso, contra los delitos de lesa humanidad, contra la violación de derechos humanos, contra los salarios miserables, los salarios de hambre que están recibiendo, contra la ruina del país. Yo creo que allí hay entonces un escenario en el que todos los factores políticos, toda la dirigencia política alrededor de ese candidato debe construir hasta el proceso electoral, incluyendo entonces las condiciones por las cuales habrá que pelear cada centímetro, cada milímetro, palmo a palmo, con el régimen para tener las condiciones adecuadas también de participación, para que se respete y se reconozca el voto de todos los venezolanos. ¿Por qué cree usted que se ha dejado fecha para las primarias? Bueno, porque hay algunos, sencillamente María Alejandra allí, agazapados, que piensan en que la candidatura debe ser de consenso. ¿Alguien lo está pensando? No voy a señalar nombres porque, bueno, no le vamos a echar más leña al fuego a esto, pero hay gente, y que ya lo anuncia, y se ha anunciado públicamente que está pensando en sacar una candidatura de consenso. Y yo digo que eso sería un error que se cometería grave, muy grave, porque en las condiciones de los partidos políticos hoy, que tienen muy poco grado de influencia, que tienen muy poco el nivel de movilización, que no son los partidos influyentes en la sociedad de antes, que están en crisis, y con un liderazgo político de oposición poco confiable, por eso es que tenemos que construir esa alternativa, digo, y que ese candidato luego tiene que convertirse en candidato líder del país, líder político de la oposición, bueno, con esa falta de credibilidad, de confianza del pueblo en la dirección política, en el liderazgo político opositor, bueno, se impone necesariamente el mecanismo de la primaria. Por eso es que insistimos tanto en eso y que vemos y calificamos con un error aquellos que piensan que la cosa puede ser por consenso. Ahora, entonces, ¿para qué están convocando una comisión electoral de cara a las primarias? ¿Es todo, digamos, un bluff? O sea, no sé, ¿qué puede decirnos? Bueno, estamos empujando eso, pero como quiera que el peligro acecha en todo esto y hay entre factores políticos con los cuales compartimos este esfuerzo también quienes tienen criterios de normalizadores de esta situación tan dramática que vive el país, bueno, es por lo que tenemos que salir adelante, hacer las aclaratorias y los alertas necesarios para evitar cualquier tipo de sorpresa. Acuérdate que aquí de la boca para afuera muchos hablan de unidad, pero si a ver, vamos, la unidad sigue en proceso de construcción y de consolidación porque hay quienes piensan más en el interés de su propio partido en lo personal que en el interés nacional hoy día. Ahora, si esa fuera la decisión que de momento no está planteada pero usted hace el alerta de, digamos, ir con un candidato de consenso, ¿ustedes acompañarían esa decisión en la causa R? ¿Lo han discutido o no? Bueno, no, todavía no lo hemos discutido. Lo analizaríamos en su momento porque eso podría ser sencillamente una soga de la cual guindamos, más nada. Ahora, usted reconocía en este espacio que, digamos, son varios los escenarios que tenemos por delante incluso de cara a unos comicios presidenciales y se celebran en 2024 como ha dicho Nicolás Maduro pasando por lo que ha ocurrido en Nicaragua. Ustedes han discutido internamente en la alternativa en la plataforma unitaria estos temas para que continúe pase lo que pase la lucha democrática en nuestro país o no, ¿qué puede decir? Sí, sí, lo hemos abordado. Lo hemos abordado y está en debate. Estamos alertas frente a una situación como esa. Y yo creo que lo tenemos que hablar claro, claro, clarito ante el país. Y por eso es el tema de que todos debemos firmar un documento de que quien resulte electo no es que Maduro venga a inhabilitarlo o hacerlo salir corriendo o meterlo preso o, bueno, desterrarlo del país y nos vamos a quedar de raso cruzado. Yo creo que el tema de la elección presidencial por lo importante, por lo que comporta para el futuro de nuestra patria y para el bienestar de nuestro pueblo que hay que estar claro que esta no va a ser una cosa así, va a ser una pelea. Estamos enfrentando no o haciendo política, mejor dicho, no en condiciones democráticas, en condiciones irregulares, difíciles y todo eso entonces es precisamente lo que se está creciendo y también. Andrés Velázquez, un millón de gracias por acompañarnos la tarde de hoy hablando, bueno, como siempre, muy claro de estos temas nos referimos al escenario político que tenemos por delante en nuestro país. Un gran abrazo y siempre a la voz. Gracias. Que tenemos por delante que pasa por, bueno, el hecho noticioso más destacado al menos para Venezuela el fin de semana referido al intercambio, el canje de siete rehenes detenidos norteamericanos que estaban en nuestro país por dos sobrinos de la familia de Nicolás Maduro, una negociación que se dio directamente entre el régimen venezolano y el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros vamos a la pausa. A regreso volvemos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 porque lo bueno un sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve mensaje del ingeniero José Peraza el suelo del PON 3 CIE estimado colega ingeniero arquitecto profesional agente el colegio ingeniero de Venezuela y el PON de la producción social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición que contiene asistencia a tu maría de salud ambulancia hospitalización cirugía oftalmología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y uneraria para mayor información visita nuestros portales 6d.net .be compre 6d.net .be colegio de ingenieros de Venezuela construyendo el futuro y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del club hípico esa misma frente al terras plazas te invito a que la sigas en su instagram arroba bp terrazas donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina con todos los mecanismos de pagos la bomba terrazas del clínico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas tanto para ti como para tu carro y también con atención de baterías duncan estación de servicio terrazas del clínico localidad de servicio de primera clase la academia de ciencias físicas matemáticas y naturales presenta el progreso tiene su ciencia hoy presentamos la colisión de estrellas y albert einstein a las 12 y 41 horas utc del jueves 17 de agosto de 2017 sonaron alarmas en dos detectores de ondas gravitacionales separados por 3000 kilómetros en extremos opuestos de los estados unidos y otro tercer detector ubicado cerca de la ciudad de pisa en italia casi simultáneamente el telescopio espacial fermi de la masa que viajaba en su órbita habitual detectó también una ráfaga de rayos gamma proveniente del hemisferio sur del cielo esta señal se había generado 130 millones de años atrás cuando los continentes en nuestro planeta tierra todavía no alcanzaban la configuración actual y los dinosaurios dominaban el paisaje esta señal no se trataba de la colisión de agujeros negros como en ocasiones anteriores en las que se habían detectado ondas gravitacionales pero ninguna señal lumínica esta vez la señal fue producto de la colisión y fusión de dos estrellas de neutrones que venían desde hace miles de millones de años acercándose en una especie de espiral de atracción para culminar en lo inevitable energía equivalente a 28 veces la masa de Júpiter se produjo en la colisión y por primera vez en la historia de la humanidad se registraron en simultáneo las ondas gravitacionales y las ondas electromagnéticas las ondas gravitacionales son arrugas del espacio-tiempo que se propagan como ondas de agua en una visita mientras que las ondas electromagnéticas son simplemente luz tal como lo predijo Albert Einstein en su teoría de la relatividad un siglo atrás los grandes objetos producen distorsiones del espacio-tiempo en forma de ondas que viajan a través del universo a la velocidad de la luz sin duda alguna Albert Einstein donde quiera que se encuentre estará sonriendo de satisfacción el progreso el progreso tiene su ciencia la academia de ciencias físicas matemáticas y naturales presentó el progreso tiene su ciencia RCR 750 AM porque lo bueno une María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750 solo en RCR 750 la radio que se ve continuamos amigos en Conexión 750 en esta parte del programa saludamos a Carlos Eduardo Albornoz presidente del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne y de Lecar gracias por atendernos buenas tardes buenas tardes María Alejandra valoramos mucho la oportunidad que nos brinda gracias a ti y a tu audiencia pues mucho interés de conocer lo que está ocurriendo en el estado Zulia usted de hecho lo destacaba en sus redes sociales producto de el boquete que se ha abierto en el río Catatumbo qué impacto tiene esta situación para los productores en esta región del país lo escuchamos fíjate María Alejandra vamos a a retornar un poco a ver dónde comienza todo esto yo recuerdo que en la administración que nos tocó presidir en la Junta Directiva de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela eso fue el año 2016 nosotros incluso hicimos algunas subastas para colectar fondos para para tratar de hacerle frente al tema del dique es un dique muy extenso incluso llega hasta Colombia porque esos son ríos que atraviesan no solamente parte del sur del lago sino también se extienden hacia Colombia ese dique es muy amplio muy extenso y aunque tiene muchos años y ha hecho una función fundamental sobre todo para contener las aguas del río Zulia del río Catatumbo del río Chama esos ríos que están en toda esa región pero que recordemos que son aguas que vienen de los afluentes de la cordillera de los Andes ahí hay agua no solamente de lluvias sino subterráneas son grandes cantidades y ellos van a desembocar en su mayoría al lago de Maracay desde hace muchos años se encuentra esta problemática y la infraestructura no solamente en temas de vialidad o de temas escolares o la cantidad de todas las mermas que hemos tenido en los últimos años de esta crisis económica brutal que ha habido Venezuela bueno ha pasado una enorme fractura también en este tipo de 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 infraestructura eh dio tanto que en el en el mes de abril no sé si ustedes recuerdan que habíamos denunciado alertamos a la colectividad que en el kilómetro 43 de ese dique muy cerca de una población que se llama el Guayabo cercana también ha encontrado se partió el dique e inundó gran parte de esa región cuando ha hablado de gran parte estamos hablando es que esa área puede tener aproximadamente un millón doscientas un millón trescientas mil hectáreas de tierra de tierra extraordinaria de de la mayoría de las tierras tipo uno la la mayor agrupación de tierras tipo uno que se encuentra en Venezuela están allí en las zonas sur del lago allí se inundaron que se tiene conocimiento más de ciento sesenta mil ciento setenta mil hectáreas aproximadamente eso es más o menos el un quince de catorce doce por ciento de toda esa región sin embargo aunque se ha hecho un esfuerzo importante los productores hicieron nuevas subastas trataron de alquilar maquinarias por sí mismos incluso hicieron una desviación del río para tratar de de poder estamos hablando del río Zulia específicamente el río Zulia en el mes de abril del año dos mil 22 allí todavía siguen inundadas buena parte de esa área que tiene siembras de palma aceitera tiene mucha ganadería producción no solamente ganado vino sino ganado bufalino leche queso carne etcétera y eso ha sido afectado de una manera considerable ahora este nuevo boquete es en el río Catatumbo este nuevo boquete se abre con el agravante que el agua que está corriendo está rodando hacia el río Zulia por un por un por algo que llaman Caño Caimán que va a desembocar el río Zulia imagínense entonces todo lo que se había hecho lo que se teme mucho más es que esas aguas que es y ya se inundó si ustedes pueden revisar en nuestras redes sociales Carlos O. Albornoz con Z al final Carlos O. Albornoz B. Alta y Z al final ustedes verán una población que está inundada ahí esa es la población de Guasimales Guasimales es un caserío que es un que depende del municipio encontrado allí que es una una región que también fue afectada con el con el desbordamiento del dique del kilómetro 43 en abril sin embargo se prevé que esa que esa agua que está saliendo ahorita del río Catatumbo pueda sumarse por por cayendo a Caño Caimán nuevamente al río a río Zulia y este otra vez volverse a desbordar que que es lo más grave de todo esto que que todo eso está sucediendo en una región muy cerca de 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 San Carlos y de de Santa Orara de Zulia y se teme en el año 2010 2011 no recuerdo exactamente María Alejandra allí hubo una inundación similar que terminó con unos 60 70 mil damnificados en esa región por 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 toda esta realidad son zonas muy bajas con unos drenajes muy muy limitados y y lamentablemente este ha sido un año niña un año donde donde la plurometría aumenta de una manera significativa y bueno y tenemos toda este toda esta serie de 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 situaciones no es distinto lo que está sucediendo por ejemplo que también lo denunciamos anteayer en la zona de Jají en los accesos a Mérida esa zona de Jají tiene aproximadamente dos o tres 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 sitios donde la carretera prácticamente está partida hay que alar los carros para que puedan sacar y sacar los productos agrícolas y pecuarios todos los días con un carro que está haciendo esa labor o tractores que se paran del otro lado para que los vehículos no se vayan imagínate el peligro a pedazos de vía que ya están totalmente que se perdieron que se nos llevó la corriente y pasan solamente por pequeñas orillas en fin hay que acometer las realidades de lo que estamos viviendo y te voy a poner un ejemplo entiendo que el costo de lo que ocurre en Estados Unidos con el huracán este que tocó por la costa occidental de Florida tierra hace un par de días tiene un costo aproximado de 70 mil millones de dólares Venezuela no está en capacidad de hacerle frente a un fenómeno como eso pero en Venezuela tiene que haber un contingente para este tipo de situaciones que te reitero no son cosas que vienen pasando de casualidad sino que en 2010 se inundó en el 2016 estuvimos reparando parte del dique precisamente ahí en ese kilómetro 43 exactamente ahí recuerdo haber hecho una subasta en la presidencia de la Federación Nacional de Ganaderos y se reparó esa zona allí en la zona del Guayabo donde se rompió el río Zulia en el año en el mes de abril de este año en fin es una situación calamitosa que por ahora es irresponsable hacer un cálculo en cuanto a pérdidas porque como te digo de la ruptura de abril todavía queda una buena parte todavía anegada que no se ha secado que sería irresponsable cuantificar pérdidas pero lo que sí es cierto es que los productores del sur del lago están viviendo momentos muy difíciles y las poblaciones cercanas a todas esas regiones allí que son varias que son son zonas pobladas son zonas que tienen muchos caceríos de pequeñas de pequeños pobladores también ahí todavía María Alejandra habían personas en refugios creo que habían cerca de 100 familias en aquel entonces que estaban en una zona en refugio creo que todavía quedaban 30 y tantas familias que estaban allí en esos refugios en esas regiones de la ruptura del mes de abril esto está todavía muy reciente fue hace un par de días se rompió aproximadamente el dique unos 60 metros el agua está corriendo a todo dar pues sin 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 ningún freno y pronosticar qué va a terminar sucediendo con todo eso ahora yo no me atrevería a hacerlo prefiero esperar y ver el curso de lo acontecido te prometo te invito tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad al revés que se reprima el impacto insisto para los productores en esta región del país y que va a tener para los los venezolanos que bueno se surten de los alimentos que allí que allí se producen al revés a la pausa le doy una palabra para contestar ya venimos escuchamos conexión 750 solo por RCR 750 la radio que se ve puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve mensaje del ingeniero José Peraza tesorero del FONPRES C y B estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín el colegio ingeniero de Venezuela y el fondo de previsión social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía oftalmología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y funerario para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be fompre6b.net.be colegio de ingenieros de Venezuela construyendo futuro y ahora quiero hablarte de comercializadora Prada y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca porque comercializadora Prada son los más frescos embutidos que te llevan a tu casa todos los quesos todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos te resulta mucho más económico llámalos ya 04241346035 en instagram wprada.be comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor un espacio que analiza y debate la coyuntura política económica económica y social de nuestro país acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más Palabras más Palabras menos informes entrevistas análisis y discusiones sobre los temas de actualidad es lo que más te puedo dar es lo de siempre Palabras más Palabras menos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana por RCM 750 AM Palabras más Palabras más Palabras más Palabras menos RCR 750 AM porque lo bueno une el poder de la comunicación en tus manos conexión 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 la radio que se ve Hola amigos en conexión 750 hablando del impacto de las lluvias en nuestro país en el caso concreto de Zulia hemos visto las imágenes de lo que ha ocurrido en el río Catatumbo que se ha prácticamente desbordado como ha dicho nuestro invitado Carlos Eduardo Albornoz presidente de Inbelecar bueno prácticamente se ha abierto un boquete en esta en esta zona en este sector y yo les hago una inquietud para que la gente se haga una idea sobre lo que va a ocurrir con los productores de esta zona ahí me corregirá si me equivoco bueno en el Zulia digamos se produce prácticamente de todo pero específicamente carne y leche que surte a otros estados del país ¿qué puede decir? no lo escuchamos que por ahora María Alejandra hacer una una previsión una proyección de hasta dónde puede llegar esto es un poco un poco audaz ¿no? porque ¿qué ocurre? es muy distinto que si las lluvias llegan a cesar un poco y ojalá se pudiera hacer un trabajo en máquinas se hiciera una inversión urgentísima vinculando gobiernos regionales municipales nacionales ministerio de infraestructura en fin todo lo que grupos o asociaciones de ganaderos que han que han estado laborando muchísimo y han estado colaborando muchísimo sin embargo esto necesita una inversión muy importante como te dije si no habíamos resuelto todo lo que era la ruptura del mes de abril del río Zulia ahora este se suma y con el agravante te reitero de que caiga por Caño Caimán hasta el río Zulia nuevamente la segunda ruptura fue en el río Catatumbo y que pueda romper nuevamente el río Zulia ahora que no pero si esto ocurre pudiera el agua llegar hasta Santa Aurora de Zulia y allí imagínate es una zona mucho más poblada mucho más extensa yo te soy honesto María Alejandra nuestra gran preocupación ayer hablaba con Daniel Arisa quien fue presidente de Azoganco que es la asociación de ganaderos del municipio Colón ahí en Santa Aurora de Zulia hablaba con con Néstor Urdaneta quien ha sido quizás el hombre más trabajador con toda esta problemática de hace tantos años con Paul Márquez que es el presidente de Fegalago estamos como todas las personas en Venezuela nosotros también tenemos chat y nos mandamos información y estamos inmediatamente alertando todo y la preocupación de ellos yo lo sentía la preocupación era más que todo por el tema de la población o sea ellos están temerosos de que el río Zulia se parta otra vez allí y ahí sí el agua puede llegar hasta Santa Aurora de Zulia en cuanto al tema de cuantificar las pérdidas como te repito todavía no se ha secado no se han secado en gran parte aunque se desvió el río aunque se de una u otra forma se hicieron otra infraestructura donde fue la primera ruptura no se han secado quizás queden 60 50 mil hectáreas todavía de una u otra forma inundadas son pedazos pozos es muy difícil de cuantificar y pensar en cuantificar esto cuando todavía lo que está saliendo el agua es irresponsable pero sí es una cosa que nos llama profundamente la atención nuestro llamado es a tratar entre todos ver cómo podemos hacer nuevamente para a través de subastas a través de lo que puedan colaborar los gobiernos municipales regionales el ministerio de infraestructura maquinaria gasoil equipo la gente que bueno que sienta que no se sienta porque pasó muchas veces que la gente creía que estaba en zonas más altas y no el agua no me va a llegar acá y en la noche el agua les tapaba a la altura de la cama o en fin les tapaba a la altura de la nevera es una zona muy baja de limitados drenajes y es importante que la gente entienda que cuando llueven las cabeceras de los ríos ríos que vienen desde muy hay afluentes de esos ríos muy desde el río Chama imagínate en los Andes o sea son cosas que que son muy difíciles de controlar y que lo mejor que puede hacer la gente es tratar de tener previsión y entender que la situación es preocupante y sin querer alarmar es importante que la gente trate de buscar refugio en zonas realmente mucho más seguras pero te reitero ojalá esto se contenga y quede hasta acá porque si el agua llegara otra vez hasta hasta Santarola de Zulia hasta Encontrado hasta San Carlos por supuesto la emergencia sería mucho mayor yo no quiero dejar de preguntarle a nuestro invitado porque recién el Fondo Monetario Internacional y creo que de esto hablamos en alguna oportunidad reiteró que la guerra en Ucrania que aunque luce muy lejos nos afecta a nosotros provoca la peor está provocando la peor crisis alimentaria mundial desde al menos 2008 y yo le pedía un comentario acerca de este tema porque entre otras cosas se habla del impacto que ha tenido bueno en materia de acceso a fertilizantes y otros y otros rubros de hecho el FMI acaba de aprobar el día de hoy un paquete de financiación para hacer frente para paliar la escasez de alimentos en el planeta yo le pedía un comentario sobre este punto específico y el impacto que ha tenido para nuestro país lo escuchamos y fíjate cuando cuando tú haces la pregunta nosotros inmediatamente tenemos que pensar cuáles son los alimentos que más consume el venezolano y hay un alimento especialmente que es muy consumido por el venezolano que es la arepa es la arepa la harina precocida para de maíz que se utiliza para preparar las arepas no hay ningún alimento que sea más consumido en venezuela que kilogramos kilogramos por habitante al año que la harina precocida creo que estamos en el orden de los 70 80 kilogramos por habitante al año ahora mismo y venezuela nosotros llegamos a tener un superávit en un momento de maíz blanco para la harina sin embargo hoy nosotros estamos las predicciones en fe de agro yo tengo que ceñirme a lo que a lo que comentaba Celso Fantinella esta mañana estaba conversando con él sobre estos temas con el profesor Alejandro Gutiérrez de la Bábula estamos 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 calculando aproximadamente que por toda el área de maíz unas 200 200 mil 220 mil hectáreas si me estás escuchando María Alejandra ¿verdad? perfectamente si lo escuchamos si que se hayan sembrado unas 200 220 mil hectáreas aproximadamente eso nos serviría para cumplir con un 25 30% de las necesidades de maíz tanto para consumo humano como maíz para alimentos balanceados para animales recordemos que el maíz no solamente se usa para arepa también el maíz es el primer y más importante ingrediente en la elaboración de alimentos balanceados para animales que sirven a las industrias de ensamblaje como el pollo el cerdo de los huevos es decir uno agarra un animalito y a través del alimento concentrado que le da por algunos meses en unos 60 70 días para pollos y huevos en otros para cerdos 90 120 días dependiendo de las capacidades y de los buen manejo estos animales se convierten en nuestra proteína en fin el maíz es un alimento básico Ucrania y Rusia son de los mayores exportadores de maíz del mundo si bien es cierto hay una guerra feroz en esa región también es cierto que los agricultores de Ucrania y Rusia se han valido de mil formas para poder de una u otra forma ser frente a la crisis que su país le demanda hay una reducción muy importante en lo que es la producción de Ucrania especialmente sin embargo a través de un salvoconducto donde la ONU tuvo un rol estelar se dio oportunidad para que Ucrania y Rusia exportaran maíz al mundo después de Estados Unidos Brasil Ucrania y México son los grandes exportadores Ucrania y Rusia son los grandes exportadores de maíz a través de este salvoconducto se logró que los precios de 330 dólares la tonelada que eran los picos históricos nunca antes había costado eso una tonelada de maíz llegaran hasta 260 o 170 dólares la tonelada de maíz que es lo que vale hoy en el Golfo de México en los Estados Unidos para despachar hablando de las cercanías con Venezuela que pudieran ser y desde donde están trayendo maíz para Venezuela sin embargo eso tiene un costo adicional entre aranceles el flete las cadenas de suministro se rompieron de una manera considerable con el tema de la pandemia y eso hay que agregarle unos 110 120 dólares más 130 dólares en algunos casos del costo que cuesta ya es decir una tonelada puesta de maíz en Venezuela hoy está por el orden de los 400 410 dólares pero cuando tú revisas qué ocurrió con el agricultor venezolano te das cuenta que le tocó comprar los insumos cuando el pico de costos estaba en su máximo es decir nosotros compramos el fertilizante más caro de la historia compramos las semillas y los agroquímicos más caros que han tenido la historia del mundo para poder acometer las labores agrícolas este año sin financiamiento es importante que tú y tu audiencia sepa María Alejandra que más del 80 85% del financiamiento del sector agrícola venezolano es de peculio propio es decir sin banca nosotros tuvimos que vender cosas para poder acometer la hacienda y qué ocurre después que compramos los insumos muy 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 caro aparte de que estamos financiando que debe tener por lo menos lo que cobra un banco cualquier banco de cartera agrícola tanto público como privado es 1% mensual es decir 12% al año si tú le sumas a todo eso nosotros tendríamos que estar vendiendo una tonelada de maíz en no menos de 470 dólares la tonelada las empresas recientemente han hecho anuncios de 360 es decir menos 110 100 110 dólares menos de lo que son los costos del productor venezolano es decir la situación del productor agrícola específicamente de cereales hoy es una situación muy muy comprometida han habido una par de reuniones ayer una reunión en la vicepresidencia nos llama profundamente la atención que fueron algunos voceros de manera individual legítimos voceros pero no agrupados en la federación la confederación de asociaciones de agricultores de Venezuela Fedeagro donde el presidente es eso y se quedó en que iba a haber un anuncio en las próximas 48 72 horas ojalá sea así ojalá de una u otra forma se tomen cuenta en las realidades sin embargo y este es un punto que me parece fundamental que yo te lo mencioné acá si no se hace un contingentamiento en las importaciones de maíz y de algunos de otros alimentos en Venezuela el daño que se va a causar en el patrimonio de cada uno de los agricultores que con su riesgo con su patrimonio financiaron lo que son los alimentos de los venezolanos ya hace más de 12 meses nosotros estamos financiando los alimentos de los venezolanos de nuestro bolsillo nosotros no tenemos banca que nos preste dinero hemos tenido que salir a vender vehículos tractores hemos tenido que salir a vender pedazos de tierra para poder acometer las labores de siembra si no sembramos se nos pierde la tierra se nos crece contra la espada de la pared y el valor que estamos por recibir ahora mismo por nuestras cosechas no representa sino un 65 70% de los costos sin embargo si tuviéramos que dejar el maíz almacenado eso nos acargaría un costo mayor aún porque habría que pagar un costo de almacenamiento mensual yo sé que es un tema complejo difícil pero que es importante que a través de estos micrófonos nosotros podamos tratar de explicarle a la gente si no se hace un contingentamiento de la importación de cereales y de algunos otros alimentos la situación del agricultor venezolano para el 2023 va a ser mucho más compleja y no me extrañaría que la pequeña recuperación que hemos mostrado en los últimos dos años se venga abajo y nuevamente en el 2023 tuviéramos una caída en el área de siembra de cereales Carlos Eduardo Alborno un millón de gracias por atendernos acompañarnos estos minutos presidente del Instituto Venezolano de la Leche de la Carne expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa que tiene que ver con la situación del sector alimentos y el impacto de las lluvias sobre todo en una región como la del estado Zulia y específicamente en el sector del río del río Catatumbo gracias nosotros nos despedimos y las esposas nombres de que deben estar en la elección general de la estación en la carencia de producción en la producción de Pacheco en los controles Gregorio González quien tuvo el placer de acompañarles María Alejandra Trujillo el fondo de previsión social del colegio de ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó colección siete cinco cero con María Alejandra Trujillo solo por RCR setecientos cincuenta la radio RCR setecientos cincuenta AM porque lo bueno une puede seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR siete cinco cero la radio que se ve el siguiente espacio educativo va dirigido a niñas niños y adolescentes la fundación bancaria para la ciencia y la cultura presenta los hechos las personas las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia RCR presenta historia portátil una producción nacional independiente de Arlen y Solidero certificado número cuatro mil trescientos